Bueno, antes que nada, gracias al público por venir, gracias a todos los tutores, en particular, saludo al tribunal, a Enzo Zagnesucci y a Jessica Buenavís que anda por ahí. Ahora vamos a dar comienzo a la defensa de la tesis de la licenciatura de la licenciatura de Ciencias Cognitivas de Licoacuña. Tienen 45 minutos para la exposición. Bueno, de nuevo, gracias a todos por venir, voy a contar un poco el trabajo que hice para mi maestría, la cual se tituló Estudio a las bases neurales de la habitación social en depresión y ansiedad social. Y a modo introductorio les voy a contar por arriba un poco de los temas sobre los que trabajé. Estudiamos dos trastornos que son muy relevantes en el día, que son la depresión y la ansiedad social. Estos dos trastornos mentales son importantes porque son muy prevalentes y a la vez también son muy incapacitantes para las personas que lo padecen. Y una cosa que tienen en común la depresión y la ansiedad social es que tienen problemas en las interacciones sociales. Las personas con ambos trastornos tienden a estar desmotivados por interactuar con otros, tienden a sufrir mucho de nuestras interacciones sociales. Y cuando esto se mantiene durante mucho tiempo y se vuelve muy intenso, las personas con cualquiera de los trastornos empiezan a evitar las interacciones sociales. Y cuando esto sucede, se arranca un problema porque el evitar algo tan común y prevalente en nuestra vida como son las interacciones sociales, obviamente hace que nos perdamos un montón de oportunidades en nuestra vida. Entonces el objetivo de la tesis fue estudiar la evitación social en personas con depresión y con ansiedad social. ¿Y cómo hicimos para investigar esto? Utilizamos lo que se llama tareas interactivas. Las tareas interactivas básicamente son juegos que buscan recrear la situación social real y lo que se hace es pedirle a la gente que juegue en estos juegos y se evalúan distintas conductas y se van guiando distintas conductas que tienen durante el juego. Y nosotros también medimos actividad cerebral de las personas mientras jugaban a esta tarea interactiva y medir la actividad cerebral en depresión y ansiedad social, sobre todo, es algo muy importante porque aún hoy en día no se conocen bien cuáles son las alteraciones en el cerebro que llevan a una persona a este deprimido de una ansiedad social. Bueno, ahora sí, para empezar, voy a empezar hablándoles de la depresión y de la ansiedad social. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por dos síntomas principalmente. Uno es un estado de ánimo deprimido, un sentimiento intenso y constante de tristeza, y el otro síntoma característico es la anidonia, que se define como la incapacidad para experimentar la depresión. Para que una persona se diagnostique con depresión, tiene que tener por lo menos uno de estos dos síntomas y además dos síntomas más que pueden estar en esta lista como pérdida de energía, culpa y de acción suicida. ¿Y por qué es importante estudiar la depresión? Porque es un trastorno sumamente común, se calcula que en el mundo aproximadamente 100 millones de personas la padecen actualmente, y como decíamos también es incapacitante, las personas están deprimidas, suelen estar muy desmotivadas, a veces les cuesta incluso levantarse de su cama, y esta incapacidad sumada a lo común que es, hacen que sea la mayor causa de discapacidad mundial, según la vamos. Y además la presión también tiene otro problema, y es que si bien el tratamiento es de personas que se deprimen una vez y luego no se deprimen de nuevo en su vida, en el 50% de los casos es una enfermedad recurrente, lo que quiere decir que la persona una vez que se deprime luego vuelve a deprimirse varias veces a lo largo de su vida. Y otra cosa que tiene la depresión es que también está muy asociada al suicidio, se calcula que el 15 al 20% de las personas que se deprimen acaban cometiendo suicidio, y además al ser tan común y tan incapacitante también implica una gran carga para el sistema sanitario, ya que hay que destinarse un montón de recursos para tratar con la depresión en sí, y con problemas que vienen asociados con ella, y bueno, esos recursos no se pueden destinar a tratar otras cosas. Y otro dato también importante es que es una enfermedad que tiene el doble de prevalencia en mujeres que en hombres. Bueno, y como decíamos, las interacciones sociales se ven afectadas en la depresión, las personas con depresión tienden a disfrutar menos de las interacciones sociales, y está asociado a los síntomas de anedonia. También tiene menos habilidades, tiene un lenguaje corporal un poco como decaído, poco expresivo, a veces también, por ejemplo, están en las conversaciones y se distraen, esto puede ser tomado de manera ofensiva por la persona con la que están hablando. Y otra cosa que los caracteriza es que tienen mucha sensibilidad a lo que otros pueden hacer o decir sobre ellos, a estas personas les duelen mucho las críticas por parte de otros. Y bueno, todo este sufrimiento lleva a que las personas de a poco empiecen, como decíamos, a evitar las interacciones sociales, empiezan a parar vínculos, y tengan una mayor predisposición a aislarse. Y bueno, con todo el que esto implica, porque aislarse significa que vamos perdiendo apoyo, y cuando tengamos que lidiar con situaciones difíciles de nuestra vida, vamos a tener menos recursos a los cuales ir. Bueno, está ahí una introducción general de la depresión, vamos a hablar ahora sobre la ansiedad social. La ansiedad social es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo excesivo o irracional a las situaciones sociales. Hay dos cosas que les preocupan mucho a las personas con ansiedad social, una de ellas es pasar vergüenza o ser humillado frente a otros, y otra cosa que les preocupa mucho es lo que otros puedan decirle de ellos, a lo que hay una depresión. Entonces las preocupaciones de las personas con ansiedad social se traducen a nivel físico, entonces las personas con ansiedad social, que se están interactuando con otras, por ejemplo, tienden a sudar o tienden a sonrojarse, les suben las movilaciones y cosas por el estilo, asociadas obviamente a los sentimientos de ansiedad. Y una conducta muy común en la ansiedad social, que de hecho es uno de los criterios que se usa para orientar a alguien con la ansiedad social, es la evitación de las interacciones sociales o de cierto tipo de interacciones sociales. Al igual que la depresión, la ansiedad social también es muy prevalente, se calcula que de 6 al 12% de las personas van a padecer ansiedad social en algún momento de su vida, tiene una alta comorbilidad con la depresión, todo el sustituimiento que implica la ansiedad social muchas veces lleva a que las personas acaban deprimiéndose, la persona con ansiedad social también tiene mayor predisposición a desarrollar otras enfermedades, como por ejemplo problemas de corazón o diabetes. Y otra cosa que también sucede en la ansiedad social es que se dificulta un poco el logro de determinados objetivos personales, y esto se ve a que en nuestra vida nosotros tenemos que superar un montón de instancias para lograr cosas, que esas instancias implican exponer a esas situaciones sociales. Como estas personas sufren mucho de las interacciones sociales, superar esos obstáculos les cuesta bastante, y entonces por ejemplo se ha visto que personas con ansiedad social tienen mayor tasa de asociación en la universidad, millones de ingresos, etc. ¿Alguien tiene una visita, si podrán utilizar una proyección, digo, para que no tengas de... Bueno, ¿y cómo viven las interacciones sociales de las personas con ansiedad social? Como dijimos, tienen un miedo muy intenso, previo y durante las interacciones sociales, además tienden a sobreestimar las consecuencias negativas de sus actos, entonces por ejemplo pueden pensar que un comentario mínimo puede generar una ofensa en otra persona, cuando en realidad no es tan así. Este miedo al estar constantemente preocupado por lo que ellos dicen o hacen, y lo que los demás dicen sobre ellos, lleva a que actúen de manera inapropiada algunas veces, y por lo tanto pueden ser etiquetados por personas raras. Y bueno, como decíamos, una conducta muy común acaba siendo la habitación social. Bien, hasta ahí entonces la introducción general de la depresión en la ansiedad social, vamos a hablar ahora sobre la habitación social y cómo investigar. Y nosotros la habitación social la vamos a entender como una conducta que tienen ciertas personas para evitar la situación que les genera malestar. Entonces, viendo así, en realidad, a corto plazo, la habitación social tiene un beneficio, que es que la persona se salva de experimentar malestar. El problema con la habitación social es cuando esto se da de largo plazo, y ahí empiezan a haber consecuencias, por ejemplo, la persona se pierde de experimentar un montón de situaciones positivas que le generarían disfrute. También acarrea costos sociales y materiales, la persona empieza a perder vínculos, además, como decíamos, le cuesta a avanzar en distintos aspectos de su vida. Y otro problema que también tiene es que como la persona evita las interacciones sociales, tampoco aprende a aliviar con el malestar que le genera, y entonces todos los problemas empiezan a mantenerse aún más en el tiempo. ¿Y cómo podemos estudiar la habitación social? La manera más clásica es a través del uso de cuestionarios, en los que básicamente la persona se le pregunta qué tipo de situaciones sociales se evita, o qué tanto evita determinadas situaciones. Una manera un poco más reciente, que han utilizado algunos estudios, es el uso de emociones faciales, a la persona se le muestra una cara que tiene una determinada emoción, y con un joystick se acerca o se aleja de esa cara. Pero son unos pocos estudios que han usado esto. Y ambas formas de estudiar la habitación social tienen una falla, acá, y es que a la persona no se la está evaluando en una situación social real, en el momento la persona no está interactuando en una situación real. Entonces eso hace que la realidad sea un poco más indirecta, y por lo tanto la literatura se echó énfasis en estudiar la habitación social mediante el uso de tareas interactivas. Que es el enfoque que nosotros utilizamos en la tesis, y de nuestro conocimiento es el primer estudio que utiliza la tarea interactiva para estudiar la habitación social. La tarea interactiva que nosotros utilizamos, la basamos en una tarea desarrollada por Daniela Fernández, que se llamó la Tarea Team, que la hizo para su maestría y la publicó en 2019. Nosotros en nuestra tarea le pusimos Team 2, y la desarrollamos en un país con Sebastián Morales y Laura Uriarte, que ahora estamos intentando publicar. Y ahora lo que voy a hacer es ponerles un ejemplo sobre la situación social que intenta poner a prueba la tarea Team 2. Y bueno, para hacer un ejemplo, para que se hagan una idea, les voy a contar específicamente cómo se hacía la tarea. Entonces la situación social que busca poner a prueba es la siguiente. Imagínense que tienen que jugar un partido de dobles, de tenis, y en ese partido pueden elegir entre jugar una persona que es muy buena y una persona que es muy mala. Y bueno, la mayoría de las personas tenderían a elegir a la persona que es muy buena jugando el tenis, porque eso hace que haya mayores chances de ganar el partido. Sí, pero si yo elijo a esa persona que juega muy bien, corro la posibilidad de que la otra persona haga todo en el partido, que juegue muy bien, yo sentirme desnudido, pasar vergüenza porque no estoy haciendo nada. Y bueno, a la persona que les importa mucho ese tipo de sentimientos y de situaciones, de repente le cuesta más elegir a este jugador muy bueno y terminar eligiendo a la persona que no juega rápido. Y otra cosa que también puede influir en la decisión es si yo me preocupa mucho hacer perder al otro. Si yo tengo miedo a hacer perder al otro que juega muy bien, puedo terminar eligiendo a la persona que no juega tan bien al tenis con tal de evitar sentir la culpa en el caso de que hiciera perder al otro. Bien. Entonces, bueno, una cosa clara en este tipo de situación que yo le puse es que si yo quiero ganar el partido, hay una opción que es claramente mejor que otro. A mí me voy a tener elegir a un jugador que es muy bueno, si yo quiero ganar el partido. Y como decíamos, entonces, hay dos razones por las cuales las personas tomarían la otra decisión, que los aleja un poco del objetivo de ganar. Una de ellas es este tema de que voy a estar jugando con alguien que va a ser mejor que yo, y yo capaz que me siento incumido. Y todo esto surge a partir de mi comparación con la otra cosa. Entonces, eso es lo que se llama una comparación social, que son procesos mediante los cuales evaluamos nuestras habilidades al compararnos con nosotros. ¿Sí? Y las comparaciones sociales en realidad no son malas, en sí, nos permiten saber si tenemos que mejorar en algo, nos permiten saber cómo estamos en relación a otro, nos permiten en realidad ubicarnos dentro de un grupo social, dentro de un grupo social. Entonces, en sí, no son malas. Otra característica que tiene es que son inherentes a las interacciones sociales en general. Yo siempre que interactúo con otro, o por lo menos una buena parte del tiempo me voy a dejar comparando, aunque ni siquiera me den cuenta de eso. Y nosotros nos podemos comparar de tres maneras distintas, nos podemos comparar hacia arriba, es decir, con personas que sean mejores que nosotros, es la habilidad que nos estamos comparando. ¿Sí? Este tipo de comparaciones nos permiten mejorar en la habilidad que estamos comparando, al observar a una persona que es mejor que nosotros, nos pueden ayudar a motivarnos, a querer mejorar. Pero por otro lado, como estamos viendo que alguien nos supera en algo, también puede afectar nuestra autoestima, nuestra estabilidad. También nos podemos comparar de manera lateral, que ocurre cuando nos comparamos con personas que son similares a nosotros, en la habilidad que estamos comparando, y nos podemos comparar hacia abajo. Es decir, con personas que son peores que nosotros en la habilidad alta. Y este tipo de comparaciones, si bien nos sirven para mejorar en la habilidad que estamos comparando, sí nos sirven para mejorar nuestro estado de ánimo, en nuestra autoestima, porque estamos viendo que somos mejores que otros, o que no estábamos tan mal como predicamos. Bien. Entonces, como decíamos, las comparaciones sociales, fundamentalmente las comparaciones sociales hacia arriba, y los sentimientos de vergüenza que acarrea, pueden llevar a que una persona elija no jugar, en el partido de tenis, en el tipo de situación, con el jugador no muero, con tal de evitar pasar vergüenza. Una cosa que se ha visto, es que entre presión y ansiedad social, los sentimientos negativos asociados a las comparaciones, sociales están implementados, porque estas personas tienen un cegos en la negatividad, es decir, tienden a centrarse en la información negativa, brindada por las comparaciones sociales, y las situaciones sociales en general, y eso hace, por ejemplo, que se centren, cuando se comparan hacia arriba con alguien, en el hecho de que son peor que otra persona, en algo, y no en el hecho de que podrían mejorar. Y entonces, en el tipo de situación, o en el partido de tenis que yo les ponía, estas personas, al jugar con alguien que es muy bueno, se van a centrar en el hecho de que son peores que los que otros, se van a sentir mal, y de repente prefieren evitar esa situación, y terminan eligiendo jugar con alguien que no es tan bueno. Bien. Y otra cosa que decimos, que puede influir en las decisiones, en este tipo de situación, es la culpa. Si yo soy una persona que piensa que voy a perder, y siento que voy a sentir muy mal, si hago perder a otra persona en el partido, ahí de repente elijo no jugar con alguien con el que pueda pasar eso. Y otra cosa que también se ha visto, es que las personas con depresión y ansiedad social, tienden a tener sentimientos de culpa más intensos, y a sentir culpa más frecuentemente. Entonces, de nuevo, en este tipo de situación, que nosotros poníamos como ejemplo, las personas con depresión y ansiedad social, podrían tener la higiene de una opción menos conveniente, con tal de evitar una situación en la cual podrían sentir. Bien. Hasta ahí entonces evitación social, y una introducción a la tarea team. Ahora vamos a explicar, cómo hicimos para medir actividad cerebral en este estudio. Para eso utilizamos la técnica de resonancia magnética funcional, que es una técnica que permite medir, tomar una medida aproximada e indirecta, de la concentración de oxígeno en el cerebro. Específicamente mide, de manera indirecta, el cocientre entre la oxymoglobina y hemoglobina en la sangre. Y de esta manera nosotros podemos ver qué regiones del cerebro se activan frente a un determinado tipo. Y esta técnica es una técnica que ha ido creciendo exponencialmente, su uso ha crecido mucho en los últimos años. Ahí vemos la cantidad de artículos publicados por mes, en los últimos 30 años, creo que son. No llega hasta hoy en día, pero llega hasta el 2017. Y bueno, y se ve que cada vez aumenta más el número de publicaciones con esta técnica. Y una de las razones por las cuales la resonancia magnética funcional ha tenido tanto éxito, es porque permite saber con gran precisión en qué regiones del cerebro se activan frente a un determinado tipo. Es decir, tiene una gran resolución espacial. Ahí en esa gráfica, digamos, no tengo para apuntar, pero más abajo implica mayor resolución espacial, y más hacia la izquierda mayor resolución en el tiempo. Digamos que la resonancia magnética tiene una gran resolución espacial, aunque la resolución en el tiempo no es tan buena como la gráfica de transesfariografía, o la magnética de transesfariografía. Y otra aclaración, hay técnicas que permiten mayor resolución espacial, pero las técnicas ya son invasivas para las personas en las que se quiere estudiar la actividad del cerebro. Y bueno, esto es uno de los tipos de mapa que devuelve la resonancia magnética funcional. Ahí en rojo vemos regiones que estaban activadas frente a un determinado estímulo. Y ahora les voy a comentar un poco lo que sabemos acerca de las bases neurales, de la habitación, no de la habitación social, porque la habitación social, como dijimos, ustedes saben un poco. Pero la actividad cerebral durante los comportamientos de habitación se ha estudiado mucho utilizando tareas que evalúan lo que se llama conflicto de acercamiento de habitación. El conflicto de acercamiento de habitación surge cuando nosotros tenemos algún estímulo o algo que nos genera a la vez recompensa o que nos puede hacer sentir bien, pero que también nos puede hacer sentir mal o desaversivo para nosotros. Entonces, en este tipo de situaciones nosotros tenemos que elegir si nos acercamos a ese estímulo si lo agarramos porque nos parece que es bueno o si lo evitamos porque nos parece que lo negativo sobrepasa lo positivo. ¿Sí? Y esta realidad, si se fijan, es una manera bastante buena de estudiar la habitación porque es más real, realmente todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida tienen algo de bueno y de lo demás. En ese sentido, es más real estudiar la habitación así. Y lo que estos estudios han demostrado es que en el conflicto de acercamiento de habitación se activan dos redes de regiones. Una de ellas es una red de regiones un poco más asociada al procesamiento de estímulos emocionales y del estado afectivo del cuerpo. Y esta red de regiones incluye a la amígdala, que la vemos ahí en rojo, al cuerpo estriado, que la vemos ahí en amarillo, y a la ínsula, que la vemos ahí en aranjado. Y la otra red de regiones que también se afecta es una red más asociada al control cognitivo y a la toma de decisiones. Y esta red de regiones incluye a la corteza simulada anterior, que es especial y importante puesto que se ha relacionado mucho con la toma de decisiones y con la detección de conflicto. Y también esta red de regiones incluye a la corteza prefrontal, dorsolateral izquierda y a la derecha. Eso pasa en la red de habitación, vamos a hablar ahora de lo que se sabe acerca de las alteraciones neurales en la depresión. Y lo que se ha visto es que en depresión habría cuatro redes de regiones cuya actividad está alterada. Una de ellas es lo que se conoce como red afectiva, que también es una red que está encargada de procesar estímulos relacionados con emociones y con estados afectivos del cuerpo. Y lo que se propone es que esta red estaría sobreactivada en depresión y que eso estaría asociado al estado constante e intenso de tristeza. Esta red incluye regiones como la insula y la amígdala que vimos que estaba en la diapos anterior. Otra región que también se asociaba a otra red que también se asociaba a la depresión es el circuito de recompensa que está bastante en boda hoy en día y que este circuito se encarga de procesar predecir si vamos a tener un estímulo recompensante y procesar y procesar la experiencia de placer que tenemos cuando consumimos algún estímulo recompensante. Y lo que se propone es que esta red de regiones estaría menos activada en depresión y que estaría asociada a la síndroma de antonia. Otra red que se ha asociado a la depresión es la red neural por defecto que es una red que se activa cuando nosotros estamos absortos en nuestros pensamientos y cuando no estamos prestando atención a nada concreto del exterior. Y mucha activación de esta red se asocia a la rumia que ocurre cuando nosotros estamos pensando en algo generalmente negativo de manera constante y nosotros podemos sacar eso de la cabeza. Entonces lo que se propone es que la red neural por defecto estaría sobreactivada en depresión y que esto estaría asociado a la tendencia a rumiar que tienen personas con el estrés. Y por último otra red de regiones que también estaría alterada sería la red de control cognitivo que es una red que está asociada a implementar la toma de una decisión y que también está asociada a planear y a ejecutar tareas complejas y lo que se propone es que esta red de regiones estaría hipoactivada es decir menos activada en depresión que eso estaría asociado a algunos problemas que tienen las personas con funciones ejecutivas y también estaría asociado al poco control que tienen sobre su estado de acto. Eso va a ser en la depresión ahora voy a hablar sobre las alteraciones neurales en la ansiedad social y una cosa que voy a decir es que en realidad hay mucho en común en cuanto a las alteraciones neurales en cada uno de los trastornos y esto responde en parte a un montón de síntomas que los dos trastornos comparten en sí. Entonces se ve que las mismas cuatro redes que están afectadas en depresión también están afectadas en ansiedad social y esto es lo que vemos acá una cosa que voy a aclarar nomás que el hecho de que sean similares las alteraciones neurales entre ambos trastornos no quiere decir que sean exactamente las mismas entonces por ejemplo hay ciertas regiones dentro de una red que se encuentran alteradas en depresión pero en la ansiedad social y también hay ciertas situaciones que generan más activación alterada en un trastorno que en otro por ejemplo las situaciones sociales tenden a alterar ciertas redes mucho más en ansiedad social que en la ansiedad social bien eso fue la introducción ahora el objetivo que tuvimos entonces fue estudiar la habitación social y sus correlatos neuronales en depresión y ansiedad social utilizando la teratine 2 en combinación con resonancia magnética funcional y ahora sí les voy a comentar sobre qué trataba la teratine 2 la teratine 2 tenía dos partes en la primera parte a la persona se le ponía una pregunta junto con dos opciones de respuesta la persona tenía que elegir una respuesta en seis segundos luego que elegía aparecía esta crucecita y después se le decía cómo había contestado la pregunta si le había contestado bien o si le había contestado mal y se le decía a la persona que dependiendo de cuántas veces contestara bien la pregunta se le iba a asignar una categoría entre una y cinco estrellas y una cosa que nosotros hacíamos para tener más control sobre el experimento era manipular qué preguntas le decimos al participante que había contestado bien y cuáles le decimos que había contestado mal y las manipulamos de manera tal que todos los participantes contestaran bien el 50% de las preguntas y por lo tanto obtuvieran una categorización de tres estrellas y una manera que nosotros hicimos para que los participantes no sospecharan el resultado que le decíamos de la pregunta fue elegir preguntas que si bien eran curiosas y les parecía que eran interesantes para los participantes también eran bastante difíciles entonces tampoco se podía hacer mucha idea o no se estaban contestando bien o no se estaban contestando bien esa era la primera parte del Anderating 2 en la segunda parte los participantes volvían a contestar preguntas de estructura general solo que ahora la hacían formando equipo con otro jugador lo que nosotros le dábamos era la posibilidad de que eligieran la categoría que quería que tuviera la persona con la que iban a formar equipo para eso se ofrecían dos categorías como está ahí el participante elegía una de esas dos categorías y lo que le decíamos era que se le iba a asignar un compañero del equipo que tuviera la categoría que él había elegido y que a su vez hubiera elegido jugar con alguien de la categoría del participante entonces se le asignaba el compañero los dos jugadores del equipo el participante y su compañero pasaban a contestar una pregunta de estructura general nuevamente después de eso aparecía esta crucecita y luego se le decía cómo había contestado el participante si le había contestado bien o si le había contestado mal y cómo le había contestado a su compañero si le había contestado bien o si le había contestado mal y además se obtenía un puntaje el puntaje en la tarea se obtenía de la siguiente manera si ambos jugadores contestaban la pregunta correctamente se obtenían 22 puntos si el compañero del participante contestaba mal y el participante bien se obtenían 20 puntos si el compañero contestaba bien y el participante mal también se obtenían 20 puntos y si ambos contestaban mal también se obtenían 20 puntos es decir la única forma de obtener 22 puntos era si ambos contestaban bien la pregunta y fíjense que esto a poco se empieza a parecer un poco el partido de tenis si yo quiero obtener el máximo puntaje tenemos que ganar los dos los dos tenemos que jugar bien y por lo tanto lo que a mí me conviene hacer es elegir a la persona que juegue mejor para que haya más chances de que el equipo le vaya bien pero a la vez si yo digo a esa persona que juega muy bien hay más chances de que caiga en esta situación que está acá en la cual yo me equivoque la otra persona contestó bien la cual se asocia de nuevo a comparaciones sociales hacia arriba a sentir culpa porque hice perder el otro y todos esos sentimientos que habíamos dicho bien y otra cosa a aclarar es que nosotros a los participantes les decíamos que iban a estar jugando con personas de verdad pero en realidad personas que están conectadas a la internet pero en realidad no era así y les decíamos esto de que las personas con las que estaban jugando eran personas que existían porque imagínense si el participante sabe que está jugando con una computadora difícilmente se sienta culpa o vergüenza por nada igual siempre le decíamos para los participantes como terminábamos todo el pequeño engaño que habíamos hecho y a nadie molestó que le dijéramos eso la convocatoria de los participantes la hicimos a través de una página web en esa página web los participantes podían leer en detalle sobre qué trataba el estudio además se podían anotar dejándonos algunos datos de contacto y tenían que hacer dos cosas más una era asignarse un grupo se podían asignar al grupo de depresión al grupo de ansiedad social o al grupo de control y además tenían que llenar dos cuestionarios que eran un cuestionario que evaluaba síntomas de ansiedad social y otro cuestionario que evaluaba síntomas de depresión a través de esta página se notaron 601 participantes de ahí tuvimos que descartar a 170 porque por ejemplo se notaba en el grupo de depresión porque en el cuestionario de síntomas tenían síntomas muy bajos entonces en este caso había que descartarlos y aún mismo pasaba a veces con ansiedad social o cuando se notaba en el grupo de control también descartamos personas porque no tenían estudios secundarios finalizados o porque consumían psicofármacos por lo tanto llegamos a 431 personas de las cuales tuvimos que descartar un montón porque tenían metales en el cuerpo y los metales pueden interferir con la señal de resonancia magnética funcional y de esas 431 personas entonces terminó llamando a 169 para que hicieran una entrevista psicológica en esa entrevista psicológica se verificaba que las personas que se habían anotado al grupo de depresión en la ciudad social efectivamente tuvieran esos trastornos y que además no tuvieran otros trastornos como por ejemplo trastornos como por ejemplo esquizofrenia o persona asesivo compulsivo y también se verificaba que las personas del grupo control no tuvieran ni depresión ni ansiedad social ni ningún otro trastorno de esta manera terminamos con 103 participantes 57 del grupo de depresión y o ansiedad social y 46 del grupo control la sesión experimental se hizo tomando en manera sanitaria porque se hizo durante la pandemia y en la sesión experimental los participantes primero llenaban una leía una hoja de información del estudio se les daban un consentimiento informado luego realizaban algunos cuestionarios psicológicos después se les explicaba la tarea team la parte de la categorización cuando el participante respondían las 10 preguntas eso se hacía afuera del resonador y después la tarea cuando tenían que elegir a los compañeros eso se hacía adentro del resonador y después de que la persona salía del resonador se le preguntaba cómo se había sentido durante el juego entonces se le preguntaba cómo se había sentido cuando jugaban en las distintas categorías cómo se había sentido frente a los distintos resultados que iban ocurriendo a lo largo del juego y cómo habían percibido su rendimiento y el del resto de los jugadores esto lo voy a pasar rápido porque si no no me da tiempo está pero me pueden preguntar después si quieren y bueno para analizar las imágenes de resonancia magnética primero hicimos un preprocesamiento en el cual realineamos las imágenes funcionales para disminuir el ruido asociado al movimiento de la cabeza de los participantes después hicimos un corregistro de las imágenes funcionales para la imagen anatómica después hicimos una normalización a espacio estándar MNI y luego hicimos un smoothing con un FWHM de 8 milímetros eso fue el preprocesamiento en el análisis de primer nivel modelamos la respuesta hemodinámica en dos momentos de interés cuando la persona tenía que decidir y se modelaban las decisiones de la categoría más alta y las decisiones de la categoría más baja y también modelamos el momento en el cual la persona recibía feedback indicando cómo le había ido y eso vimos que eran cuatro feedbacks distintos y fueron los cuatro que se mueran por último hicimos un análisis de segundo nivel en el cual vimos activaciones a nivel de todo el grupo y además vimos diferencias de activación entre ellos bueno yendo los resultados un primer resultado que obtuvimos fue que en la mayoría de los análisis que realizamos tanto el grupo de depresión como el grupo de ansiedad social mostraron patrones comportamentales parecidos patrones emocionales también parecidos y patrones de actividad cerebral similares y esto nosotros en realidad esperábamos porque como habíamos dicho la depresión y la ansiedad social comparten mucho y en especial comparten cosas relacionadas a lo que podría afectar la toma de decisiones en este juego entonces esperábamos que tuvieran cosas en común y bueno esto igual no deja de ser un resultado interesante el ver que ambos trastornos se comportan de manera similar en la tarea y como decíamos esto responde a similitudes en los síntomas y características de personalidad y a similitudes en las dificultades sociales de cuerpo una aclaración ahora de ahora en más cuando se refiere a categoría alta voy a estar hablando de cuando los participantes eligieron las dos categorías que se ofrecían la más alta y cuando hable de categoría baja voy a estar diciendo voy a estar definiéndome a cuando los participantes elegían la categoría más baja que se representaba esto es así en este caso pero por ejemplo si se hubiera presentado una elección entre 5 estrellas y 4 estrellas la categoría alta sería 5 estrellas y la baja y lo que observamos a nivel comportamental ahí vemos la barrita que dice alta es el número de veces que los participantes eligieron la categoría alta en el juego y la barrita que dice baja es el número de veces que eligieron la categoría baja y vimos que los participantes a lo largo del juego tendrían a elegir más veces la categoría alta que la categoría baja y otro resultado también interesante no, todavía no digo eso y bueno y esto es importante en realidad y nosotros esperábamos porque ya habíamos visto que sucedía algo así en la tarea cuando Mavi hizo su maestría y cuando hicimos el paye y bueno y se debe en parte a que es claramente es obvio que la elegida de la categoría alta es lo que contiene si se quiere ganar el partido el juego después del resultado que obtuvimos ahí la barra que dice baja después de mal representa el número de veces que los participantes eligieron la categoría baja después de haberse equivocado en la ronda anterior la barrita que dice baja después de bien es el número de veces que los participantes eligieron la categoría baja después de haber contestado correctamente la pregunta en la ronda anterior y vimos que los participantes tendrían a elegir más la categoría baja después de que se habían equivocado en la ronda anterior y eso es un resultado que está bueno Porque indica que los participantes no elegían el azar Y que los resultados que iban obteniendo a lo largo del juego Afectaban las decisiones que iban tomando Y de una manera que además coincide con lo que nosotros hubiéramos esperado Este es el resultado comportamental principal del juego, del experimento Y en la barrita que dice controles Tenemos el número de veces que los participantes del grupo control Eligieron la categoría alta Y la barrita que dice MDAS es el número de veces que los participantes del grupo Con depresión y ansiedad social eligieron la categoría alta Y lo que vemos es que el grupo de controles eligió la categoría alta más frecuentemente A lo largo del juego Y otra cosa que no la estoy mostrando acá Pero que también es importante Es que como consecuencia de esta diferencia en las dos decisiones El grupo de controles acumuló más puntos a lo largo del juego Que el grupo de depresión y ansiedad social Y estos dos resultados son importantes Porque indica que las personas del grupo con depresión y ansiedad social Evitaron más a la categoría alta a lo largo del juego Y que además como consecuencia de esto Acumularon menos puntos Entonces si esto hubiera sido una situación de la vida real Probablemente se hubieran perdido de ciertos beneficios Bien, otra cosa que es también interesante De estudiar en este tipo de experimentos Son los tipos de reacciones Nosotros podemos pensar que las decisiones que a nosotros nos toman Que a nosotros nos cuestan más pensarlas Que nos generan más conflicto Son decisiones que ponen más tiempo Y de acuerdo con esto lo que nosotros vimos Es que los participantes demoraron más en elegir a la categoría baja Que en elegir a la categoría alta Y bueno, esto en realidad tiene sentido Porque no es tan claro que por qué elegimos la categoría baja Entonces, bueno, uno podría pensar que esa decisión A los participantes que generan más conflicto Es menos automática La que quiere pensar más por qué lo están haciendo Y en los tiempos de reacción también vimos una interacción Entre grupo y categoría elegida Vimos que cuando los participantes elegían la categoría alta Los grupos no se diferenciaban en esos tiempos de reacción Pero cuando los participantes elegían la categoría baja Los participantes del grupo control Demoraban más en elegir que los participantes Del grupo con discusión y ansiedad social Y creemos que esto está reflejando Que a los participantes del grupo control Les cuesta más tomar esta decisión Porque no tienen tan claro en realidad por qué lo hacen También les dijimos que les preguntamos a los participantes Cómo se sentían después del juego Y una cosa que les preguntamos Era cómo se sentían cuando tenían que jugar con las distintas categorías Lo que estamos viendo acá es Cuánta vergüenza, culpa y nerviosismo Los participantes sentían Cuando tenían que jugar con jugadores de 5, 4, 3, 2 y 1 estrella Y acá observamos varias cosas Lo primero que observamos es que en general Todos los participantes tendían a reportar más De todas estas emociones Que tienen una connotación negativa Cuanto más alta era la categoría de la persona con la que jugamos También observamos que los participantes del grupo con depresión Y ansiedad social Tendían a reportar más de todas estas emociones En todas las categorías Y también obtuvimos una interacción En el caso de la vergüenza Que lo que nos mostró es que la diferencia entre grupos Era mayor cuando los participantes tenían que jugar Frente a alguien de 5, 4 estrellas Que cuando jugaban frente al resto de las categorías Y esto lo que quiere decir Es que si bien los participantes del grupo de depresión Y ansiedad social Tienden a reportar más vergüenza Frente a todas las categorías Son especialmente sensibles a sentir vergüenza Cuando juegan con jugadores de categoría alta Tenemos visto que es la opción Que implica mayor posibilidad De caer en una situación de comparación social y social Bien Otra cosa que le preguntamos a los participantes Era cómo se sentían Frente a los distintos resultados que se dan en el juego Lo que estamos viendo acá Es cuánta vergüenza, culpa y nerviosismo Los participantes reportaban Cuando ambos jugadores contestaban bien Cuando ellos contestaban bien Y su compañero contestaba mal Cuando ellos contestaban mal Y su compañero contestaba bien Y cuando ambos contestaban mal Y acá lo que podemos ver Es que Primero El resultado en el cual Los participantes se equivocan Y su compañero contestaba bien Es el resultado que genera más De estas tres emociones Vergüenza, culpa y nerviosismo Otra cosa que vemos Es que cuando los participantes Se equivocaban El grupo de depresión y ansiedad social Reportaba más De estas tres emociones Que el grupo de controles Y otra cosa que también se ve De nuevo es una interacción Y lo que vemos Es que La diferencia entre grupos Es mayor En el resultado En el cual el participante Se equivoca Y su compañero contestaba bien Y esto es lo que nos está indicando Es que si bien En general Cuando se equivocan Los participantes del grupo Con depresión Reportan más De estas tres emociones Son especialmente sensibles A reportar más de esto En la situación En la cual ellos se equivocan Y a otra persona contestaba ¿Sí? Lo cual tiene sentido Viendo que A las personas con depresión Y ansiedad social Las compañeras sociales Están vivas Las afectan mucho Bien En cuanto a los resultados De neuroimagen Acá lo que les voy a mostrar Son las regiones De cerebro que están más activas Cuando los participantes Se elegían la categoría baja En comparación A cuando elegían La categoría alta Y lo que vimos Fue que se activaron Unas redes de regiones Que incluían A la corteza círcula anterior La corteza frontal Dorsomedial La corteza prefrontal lateral Y dorsolateral Y la ínsula anterior Y es interesante Que se hayan activado Se hayan activado Estas regiones Porque Hay momentos que eran Algunas de las que estaban Implicadas en el conflicto De acercamiento de habitación Que es algo similar A lo que se está evaluando En estos puertos ¿Sí? Y bueno Estamos observando Mayor actividad De estas regiones Cuando los participantes Se eligen en la categoría baja Probablemente porque Esta decisión Es más conflictiva Para ellos ¿Sí? Como habíamos visto Con los resultados En el tiempo de reza Dentro de estas regiones Hay dos que a nosotros Nos interesaron mucho Que son La corteza círcula anterior Y la corteza frontal Dorsomedial Y nos interesa mucho Porque estas regiones Como habíamos dicho Están muy relacionadas A la toma de decisiones Y a la detección De conflicto ¿Sí? Bueno Las diferencias entre grupos En los resultados De neuroimagen Fueron las siguientes Los participantes Del grupo control Tendieron a mostrar Mayor activación Con dirigida De la categoría baja En comparación Al grupo De personas con depresión En ansiedad social ¿Sí? Y bueno Quisimos investigar Un poquito más A qué se debía Esta diferencia de actividad Y lo que vimos Era lo siguiente Cuando los participantes Del grupo Con depresión Con ansiedad social Elegía la categoría alta Mostraba mayor actividad En estas dos regiones En comparación Al grupo de controles Y a su vez Cuando los participantes Del grupo control Elegían la categoría baja Mostraba mayor actividad En estas regiones Que el grupo De depresión En ansiedad social Entonces nosotros Interpretamos Que esto lo que está Indicando Es que Los participantes Del grupo De depresión En ansiedad social Sienten más conflicto Con la categoría alta Porque para ellos No es una opción Que les parezca Muy conveniente Desde un punto de vista Emocional Y por otro lado Los participantes Del grupo control Tienden a sentir Más conflicto Cuando eligen En la categoría baja Del grupo de depresión En ansiedad social Porque no tienen tan claro Por qué Y por lo menos Las emociones negativas Asociadas A elegir la categoría alta No son tan fuertes No son tan fuertes Como para el grupo De depresión En ansiedad social En la corteza frontal Los homediales Sucedió algo similar Pero la diferencia De actividad Está llevada Sobre todo Por el hecho De que El grupo control Mostraba mayor actividad En esa región Cuando elegía En la categoría baja En comparación A la categoría alta Mientras El grupo de depresión En ansiedad social No mostraba diferenciar En esta región Según el tipo de decisión En cuanto a los resultados De activación cerebral Al momento de recibir Los resultados Hicimos dos análisis Uno de ellos Fue contrastar Ver qué regiones De cerebro Estaban más activas Cuando el participante Recibía un feedback En el cual Ellos contestaban bien Y su compañero Contestaba mal Ver qué regiones De cerebro Estaban más activas En ese momento En comparación A cuando ambos Contestaban bien Y observamos activaciones En la corteza frontal Lorsomedial Y en la corteza Prefrontal Ventromedial Que son regiones Que se han asociado A las comparaciones Sociales hacia abajo Y al sentimiento De recompensa Sobre todo En la corteza Prefrontal Ventromedial Que se ha asociado Al sentimiento De recompensa También vemos Activaciones En la insula anterior Que es una región Que está asociada A la detección De estímulos salientes Y las comparaciones Sociales Para nosotros Son cosas salientes Que nos pueden llamar La atención Entonces tiene sentido Que la insula Se haya activado Ahí también Y por otro lado También vimos Qué regiones De cerebro Estaban más activas Cuando el participante De que estaba mal Y su compañero Bien En comparación A cuando Contestaba mal Acá vimos Que se activaba Más La corteza Singular anterior Y la corteza Frontal Dorsomedial Y también La insula anterior Y estas dos regiones Es interesante Que se haya activado Acá también Porque Son las regiones Que más consistentemente Se han asociado A las comparaciones Sociales Hacia arriba Que es lo que sucede Cuando un participante Se equivoca Y el otro Poder contestar ¿Sí? Bueno Y en cuanto a diferencias Entre grupos Al momento de recibir El feedback Lo que vimos Es que Los participantes Del grupo con depresión Y ansiedad social Mostraban mayor actividad En la corteza Prefrontal medial Y en la corteza Singular anterior Que el grupo control Cuando ellos Se equivocaban Y su compañero Contestaban Sigue esta vasta diferencia De actividad Y sin embargo Esta diferencia No estaba tan presente O por lo menos No era tan grande Cuando ambos jugadores Cuando los participantes Reciben feedback Indicando que ambos jugadores Se habían equivocado ¿Sí? Y creemos que esta diferencia De actividad Entre grupos Está sobre todo presente Frente al feedback En el cual los participantes Se equivocan Y el otro jugador No está bien Porque como vimos Estas dos regiones Están asociadas A la red por defecto Está asociada a Rumia Y podríamos pensar Que los procesos De comparaciones sociales Hacia arriba Al generar curva Y vergüenza También Podrían hacer que la persona Se quede pensando En el proceso Se quede pensando En que hizo perder A otra persona Se quede pensando En que está pasando Vergüenza Y que no está Bueno o bueno Entonces en ese sentido Creemos Que por eso Los participantes De ese grupo Mostrarán mayor actividad Ahí Bueno Así fueron los resultados Las conclusiones Entonces Es que logramos Desarrollar una tarea Que permitió estudiar Evitación social En depresión Y ansiedad social Los resultados Comportamentales Mostraron que Personas con depresión Y o ansiedad social Tienden Habitar más seguido A compañeros de equipo Que juegan Que hacen muy bien Algo ¿Sí? Los resultados emocionales Mostraron que Personas con depresión Y o ansiedad social Tienden a sentirse peor Cuando a su equipo Le va mal En especial Cuando ellos Se equivocan Y pueden ser Otros participantes De los puntos También Los resultados De los tiempos De reacción Mostraron que Las personas Con depresión Y o ansiedad social Eran más rápidos Al momento De que jugar Con un compañero De bajo nivel También se hallaron Diferencias entre grupos En la actividad cerebral Durante la toma De decisiones En particular Se encontraban Diferencias En la corteza Cingular anterior Y la corteza Frontal Dorsomedial Que eran regiones Asociadas a la toma De decisiones Y por último Se hallaron Diferencias Entre grupos En la actividad cerebral Al momento De recibir feedback En particular El grupo Depresión Y ansiedad social Constró mayor actividad De la red Por defecto Cuando recibieron Feedback Indicando Que ellos Habían equivocado Y su compañero De contestado Las limitaciones Del estudio La muestra Estuvo conformada Por estudiantes Universitarios Regresados Los participantes Eran subclínicos En el sentido Que no estaban Diagnosticados Completamente Con depresión En la ansiedad social Y además Eran en su mayoría Mujeres ¿Sí? Y esto Lo que hace Es dificultar La generalización De los resultados A la red De la población Además Los cuestionarios No estaban Utilizados No estaban Validados Para la población Uruguaya Y la respuesta Emocional También requiere Rememorar Las emociones Que sintieron Los participantes Durante el juego Lo cual Hace que sea poco exacto A veces O no muy exacto Lo que está reportando Perspectivas Estaría bueno Probar con Hacer este juego A personas derivadas Del sistema de salud Que efectivamente Hayan sido diagnosticadas Con depresión En la ansiedad social También estaría Estaría bueno Estudiar otros Trastornos Con dificultades Sociales Como la esquizofrenia El autismo El trastorno Límite De personalidad Estaría bueno También probar Con un enfoque Hardock El enfoque Hardock Es un enfoque Reciente Creo que busca Definidos Trastornos mentales En función De variables Biológicas Y continuas Y no tanto En categorías Que además Están definidas Por lo que Los médicos Observan En los participantes En los pacientes Y además Estaría bueno Probar otros análisis Como análisis De conectividad Y análisis De conectividad Entre feedback Y toma de necesidades Y estaría bueno También probar Otras técnicas Como el de Transfabrografía Bueno Agradecimientos Primero A la maestra En ciencias cognitivas Por la excelente formación A eso Trae a Suchi Juan Carlos Valle de Lioa Y Jessica Banavicios Por aceptar Formar parte Del tribunal Y dejar El tiempo A ver la tesis También A el CIRSI Por brindar Un excelente Ambiente de trabajo Durante todos estos años Para poder crecer Como investigador Al CUDIN Por dejarnos usar el escáner Y brindarnos apoyo técnico A la facultad de psicología Y al instituto de fundamentos Y métodos de psicología Por permitirme Comenzar mi carrera docente A ANICE CIC PEDESIVA Y al fondo Santiago Bacchugar Que fueron los que financiaban Este proyecto También a Vicky Por guiarme Durante todo este proceso Por estar siempre dispuesta A ayudarme A responder preguntas A enseñarme Y siempre con las mejores ganas También a Álvaro Por el gran apoyo Que me dio Con la estadística Del estudio Y con el diseño De la tarea Y por estar siempre También dispuesto A ayudarme A Seba Por ayudarme Con el corrimiento De algunos experimentos Que él ponía A la tarea Y por también Siempre estar dispuesto A dar una mano A Laura, Lara, Antonella Por su ayuda Con las entrevistas psicológicas Realizadas en el estudio A Laura también Que es un colaborador Que es un colaborador Que es un colaborador Que nos ayudó En el estudio Y que es ¿De Irlanda? ¿No? ¿De Irlanda? Es José A todos los que forman parte De CIFSI Por generar una gente De trabajo muy lindo A mis padres y a mi hermana Por apoyarme en todo proyecto Y por siempre estar ahí Para ayudarme En lo que te dice A mi abuela Por también siempre estar presente Y atenta a todo lo que me pasa Al resto de mi familia Por acompañarme A mis amigos Y a todos los voluntarios De este momento Ahí vamos Eso Eso Teníamos el miedo Que cuando ya no se ve nada Habían desaparecido Habían desaparecido Bueno, muchas gracias Por la exposición En el tiempo Y al IJ Bueno, ahora justo Me traje con estas preocupaciones Pero sí Cuál va Y no Bueno, entonces Ahora corresponde Que ponemos las Preguntas del tribunal Y yo digo Vamos a hacerlo En orden Yo soy el presidente Y voy Los tribunalistas Digo que vaya primero Si no tiene una preferencia particular Que vas a primero Enzo Y después va Jessica Y después termino Yo hacer las otras Así que Avanz y Enzo Bueno Bueno, genial Bueno, primero Te felicito Por el trabajo La verdad que me pareció Excepcional En general Por momentos No me parecía Más del estilo Un trabajo de doctorado No sé si es común En la maestría O si es algo Que es usual allá Pero digo Muy bueno Me pareció que Bueno Yo te lo dije Cuando hablamos Pero lo digo Delante de todos Porque vale la pena Nada, que es un motor de trabajo O sea, digo La cantidad de sujetos Es Digo Es un estudio muy completo La tarea está muy buena O sea, me pareció que Que es original Para estudiar Lo que quieren estudiar El análisis de imágenes También me pareció Que estaba muy bien hecho Los resultados Me parecieron Justo en el límite Entre Consistentes con la literatura Pero al mismo tiempo Interesantes y nuevos Así que No Te felicito Y espero que lo Que lo publiquen Y les vaya bien Con eso Los comentarios principales Que yo tenía que hacer Reambio Ya los hice No sé si me habría guardado Alguno Para hacerte ahora O si Menciono alguno de vuelta Quizás Y bueno Vos me podés responder Algo parecido De lo que me has respondido Quizás El único que Me gustaría Como mencionar de vuelta Es uno que me sigue Pareciendo Como Como un punto complicado Que es Forzar Eso de forzar El 50% Forzar un porcentaje De respuestas correctas En los sujetos ¿No? Porque el otro día Lo seguí pensando Y Es complicado O sea Me quedé pensando Cómo hacer ¿No? Porque En el ejemplo de la tesis Decía Bueno No sé ¿Cuál es la altura de Messi? Entonces Bueno Yo justo sé que Messi Me dio un metro 68 Hubiese dicho Un metro 68 Vos me hubieras dicho No, está mal Y hubiésemos tenido una discusión En el escándalo Pero Además de eso Dejando eso de lado Como sujeto Yo me pondría a sospechar No sé Me pregunten Primero ¿Cuál es la capital De Francia? Y después No sé Si preguntan De ese estilo Y luego me pregunten ¿Cuál es la altura de Messi? Y las dos respuestas posibles Digo Estén Con dos Un centímetro De diferencia ¿No? Como que Uno se da cuenta De que golpe De que golpe la pregunta Es como más No sé si malintencionada Pero digo Como que hay una manipulación detrás Entonces Bueno Nada Esa fue una de las cosas Que Yo te había preguntado Y bueno Si querés Podés darme tu respuesta De si creés Que eso pueda haber afectado O la concentración De los sujetos O bueno O los resultados en general Y capaz Si se te ocurre O se les ocurre Porque capaz Habrá otra gente Que estuvo involucrada En las preguntas ¿Qué tipo de preguntas Capaz se podrían tomar Que no tengan ese problema? No sé Bien Sí Nosotros primero Antes Realizamos En vez de preguntas No le hacíamos preguntas Alcanzantes Y luego le poníamos Una prueba de estimación Del tiempo Pero vimos que esto Era muy aburrido Para personas Es aburrido Para el juego Entonces pasamos a preguntas Que nos parecían Un poco más entretenidas Y que además La cultura general Es como algo Que a nosotros nos importa Entonces en ese sentido Compararnos socialmente En algo como La cultura general Es más fuerte Compararnos socialmente En algo como Estimación del tiempo Y respondiendo A lo que vos me decías Sí Nosotros Algunos participantes Nos decían Por ejemplo Que sabían En qué año Se hubieras entrenado Volver al futuro En el futuro Exacto Por ahí Y bueno Nos decían Que bueno Que parecía Que les habíamos dicho mal La respuesta Pero sospechaban Específicamente De esa pregunta Y eso pasaba Muy pocas veces A lo largo del juego Y no sospechaban De que estuvimos programando Todas las preguntas así En la mayoría de los casos Los participantes Realmente no sabían Cuál era el resultado De la pregunta O por lo menos Si les decíamos Algo que ellos No creían que fuera así Tampoco sospechaban demasiado Porque las preguntas Estaban Las respuestas eran cerca Y no era tan fácil Y no era tan fácil Saber cuál respuesta Era la correcta Entonces en ese sentido Yo no creo Que haya habido Demasiado problema Si Tenemos algunas preguntas Que les llamamos Preguntas fáciles Porque a todo esto De poner preguntas difíciles A lo largo del juego Capaz los participantes También sentían Que no estaban contestando Nada bien Y se empezaban a aburrir Porque sentían Que no podían hacer nada Entonces Incluimos 12 preguntas Que eran súper fáciles Como por ejemplo No sé La que habíamos al principio Que es Esa es una pregunta muy fácil Que era como para Tirar arriba A los participantes Y que no se aburriera Y estas preguntas Cuando nosotros hicimos El análisis De los feedbacks Las sacamos O sea que Esas activaciones Por lo menos Nos están influyendo En el ejercicio La presionancia magnética Funcional Y bueno Va un poco por ahí Después Otro que dijiste Recién varias veces Cuando hablabas De los pacientes De los grupos No de los pacientes Sino de los grupos De depresión Decías Depresión Y o ansiedad social O sea Por esa forma De expresarlo Entiendo que O sea Habría algunos sujetos Que dirías Ok Esta persona Está más En la dirección De la depresión Está más En la dirección De la ansiedad social O como algunos Que hubieran Si hubiese un diagnóstico En ambas En ese sentido Existe esa variabilidad En los datos Y ¿Crees que puede haber Alguna diferencia Si miras Específicamente Una población A la otra O Sí Ahí nosotros Cuando yo hablaba De depresión Y o ansiedad social Nosotros en realidad Tenemos tres grupos Clínicos Que era el grupo De depresión El grupo de ansiedad social Y el grupo Que tenía ambos Trastomios Y como dije Vimos que Muchos de ellos O sea En general En el estudio Se comportaban Y las actuaciones Cerebrales Eran más o menos Las mismas Entonces decidimos Disgruparlos Para poder tener También mayor Poder estadístico Porque estábamos El número De sujetos Eso no quiere decir Que igual Esté bueno Mirar diferencias Entre grupos Dividiendo Entre por ejemplo Depresión La ansiedad social Y ambos trastornos Nosotros vimos Alguna diferencia Pero no demasiado grande Y por lo menos Para la tesis Decidimos no entrar En demasiado detalle En eso La idea es Más adelante Explorarlo Y bueno En el caso Que haya algo Interesante Y sustancial También se pueda reportar Si llegamos A ver el artículo Buenísimo Después hay algo Capaz No sé si Al final Me estoy olvidando De que estaba En la tesis o no Pero te lo pregunto igual Vi que Bueno Hicieron varias preguntas De emociones Y en general De la experiencia Subjetiva De los sujetos En el experimento Pero ¿Hicieron alguna pregunta Del estilo? O sea ¿Por qué Elegieron a las personas Directamente? O sea Agarrás al sujeto Después del experimento Es una entrevista Y le decís ¿Y por qué? O sea Elegiste Esta, esta, esta vez A las personas Que tenían mejor puntaje Menor puntaje Cuando en realidad Digo Te convendría haber elegido Las que tenían mayor puntaje Y que la persona misma Te explique ¿Eso lo llegaron a hacer? Pero Las personas Sí ¿Por qué han elegido? Nosotros preguntamos Si se hagan alguna estrategia En el juego Creo que Vamos a ir Te pregunté ¿Hay más que va a confrontarlos Con la decisión subóptima Que tomaron? A ver si ¿Para esa decisión? Preguntar A ellos directamente No, porque capaz que Se me ocurre No sé Capaz que las personas Eligieron Así No estoy seguro Si esto es válido Pero Se me ocurre Ponerle No sé Una hipótesis alternativa Es decir Que eligieron mal Porque en realidad No les importaba ganar Estaban anedónicos Y la verdad es que Les daba lo mismo Ganar o no Entonces Ni se fijaron Ni prestaron atención A las personas Que les iba bien Esa es una posible respuesta Quizás Otras Que te digan Efectivamente No, la verdad es que Yo no quise jugar Estar con tal persona Porque me pareció Que lo podía Bajarle Bajarle la performance Y no Sí, sí, sí Está bien Sí, nosotros le hacemos Esta pregunta A las personas Le preguntamos Si han seguido Alguna estrategia O del juego Y un primero Que todos los participantes Nos decían Es que Para ellos era claro Que elegir La categoría más alta Era lo que convenía Si se creía No Eso Todos los participantes Se dan cuenta Y después La gran mayoría También nos decían Que O Le daba vergüenza Jugar con alguien Que fuera mucho mejor Que ellos También algunos Nos decían Como que sentían culpa Entonces en ese sentido Tampoco podemos Diferenciar tanto Si es la culpa Lo que lleva Que los participantes Se elijan hacia abajo O si son las Disparaciones sociales Y En realidad sí Hay algunos casos Que no decían esto Pero eran pocos participantes Que no nos decían Digamos Una razón concreta Por la cual estuvieran Eligiendo la categoría Más baja Más bien nos decían Que lo hacían simplemente Porque sí Y bueno En este caso Nosotros también En realidad nos ayuda El resultado que tenemos De que Después de elegir Después de haberse equivocado En la ronda anterior Es más probable Que los participantes Elijan la categoría baja Bueno dice que por lo menos A nivel de todo el grupo Era Sobre todo El equivocarse A lo largo del juego Lo que Lo que llevaba A O por lo menos Era lo que más Sí Tenía mayor influencia A eso Que Que otra cosa Al momento de que los participantes Elijan la categoría Elijan la categoría baja Bueno Buenísimo Tengo dos preguntas más Una es una sugerencia Capaz O sea Esto me da curiosidad Los sujetos Cuando los reclutaban Les decían Que iban a Participar De un Bueno De un experimento En el cual Iban a tener que interactuar Socialmente Con otras personas Y si es así Les costó mucho Porque digo Ya de por sí Si alguien tiene ansiedad social Y vos decís Bueno El experimento va a consistir En que tenés que Ponerte en equipo Con alguien Ya es algo Que les va a generar Ansiedad de por sí ¿No? Sí En realidad Nosotros les decíamos Que tenían que hacer Una tarea interactiva No entramos en demasiado Detalle en que iban a tener Que interactuar con alguien Porque en realidad Tampoco era cierto Que iban a tener que interactuar Directamente con alguien Porque estaba Todo La cover story Entonces al momento De llamar a los participantes Para que fueran No entramos en demasiado Detalle con eso Y después Durante el experimento Sí Sobre todo A las personas con depresión O con ansiedad social Cuando les decíamos Que iban a hacer equipo Con alguien Se ponían medio nerviosos También para que La interacción social Fuera más real Les decíamos Que esto me olvidé decirlo Ahora en la presentación Les decíamos A los participantes Que iban a conocer A las personas Con las que habían jugado Durante el juego Y en ese momento También se ponían Como bastante nerviosos Pero pese a eso Igual Terminaban haciendo Buenísimo Bueno Capaz Vos que hablaste En un momento De no sé De hacerlo de vuelta Con otras técnicas Tipo EG Capaz Si tomaron imágenes Estructurales Pueden incluso Ser algo Del estilo Mirar Densidad De materia gris Que eso es lo que se reporta Sobre todo En el singulado Singulado Subgenual Si no me equivoco En pacientes En pacientes Con depresión Y puede ser Como algo Si da algo Que quizás Correlaciona Con algún tipo De severidad O algo Yo lo he visto Varias veces Y quizás Tienen los datos Para hacerlo Sería un análisis Interesante Sin dudas Bueno Nada Eso La verdad Que las preguntas Más técnicas Ya terminamos Así que Te felicito De vuelta Y bueno Ojalá que les vaya bien Con 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 El tema De publicar resultados La verdad Que están muy buenos Muchas gracias Gracias Enzo Y ahora Pasamos a La pregunta De la profesora Gensica Guadalichis Buenas tardes ¿Se escucha? Sí, perfecto Buenas ¿Cómo andan? Perdón que no pude Acompañarlos Ahí presencialmente Quería sumarme Al Al Comentario De Enzo A las felicitaciones Ya se los dije Se los hice saber A Alejo Y a Vicky Pero bueno Ahora de manera pública Los felicito Por Por el trabajo Por el esfuerzo Por bueno Que esto haya continuado Que arrancó un poco Con la tesis de grado De Alejo Y que Que siguió su curso Y que bueno Que da como resultado Esta tesis Que es como Un hito capaz Que me podría decir En 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 lo que hace A la A la investigación En este En este campo Acá En Uruguay Por lo menos Hasta donde yo Conozco Entonces bueno Felicitaciones Por eso Y con respecto A la A las preguntas Un primer comentario O sea que Que estoy de acuerdo Con algo que dijo Enzo Creo que te lo había Comentado Alejo Cuando nos juntamos Es En esto De unificar Los grupos De tratar Al grupo De depresión Y ansiedad Social Como uno solo Entiendo Lo de Lo del poder Estadístico Por ahí Cuando vos Juntás Los grupos Porque aumentás El N Y eso Y más allá De que Incluso En el En el Comportamiento Haya similitudes O sea me queda De la duda De si no se está Perdiendo Información Justamente Al Unificarnos Hay un trabajo Reciente Que muestra Que Porque vos Estás asumiendo De alguna manera Por ejemplo En el caso De la depresión Que Si bien es Altamente comórbida Con la Con la ansiedad Social No es No es Siempre así Y dentro De la De la propia Depresión O sea Los Las manifestaciones Clínicas Siempre Con Como Con La aclaración De que estos No son pacientes Diagnosticados Que no son Que no están En manos de psiquiatra Y eso Pero digo Así como En términos Generales O sea La manifestación Clínica De la depresión Es muy heterogénea Entonces Si vos Al unificar Todo este grupo No te estás Perdiendo Información Entonces yo creo Que sería Interesante Nada Eventualmente Mirarlos Por separado Y ver Si Bueno Vos dijiste Que hay algunas Diferencias O sea Comentaste Que capaz Que estaría bueno Prestar atención A eso Como para sacarle Más Más Jugo A los datos Eso es Es como Una opinión Más bien Una Otra Una Eso fue Más bien Un comentario Pero Una pregunta Es En En depresión Hay Hay alteraciones Cognitivas O problemas De atención O problemas De concentración Como parte De los síntomas Ese tipo De manifestaciones Cómo 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 te pueden Afectar Digamos A la tarea Que vos estás Haciendo O También Incluso A la Toma De decisiones Por ejemplo Como dijo Enzo Vos podrías Pensar Que bueno Que la persona Elige Jugar con Alguien De la Categoría Más Baja Porque No le interesa Ganar Puntos Pero también Podría Estar El factor O falta De atención Por ejemplo Si de alguna Manera Lo Controlaron O No sé Que me podés Comentar De eso Sí Ahí Una cosa Que nosotros Hacíamos Era preguntar A las personas Después de Terminar el experimento Porque habían Tomado sus Decisiones Y bueno Las personas Del grupo Depresión Y En Ciudad Social Parecía Estar Y para Las personas Del grupo Control También Parecía Estar Claro Que cuando Elegían La categoría Baja Lo hacían Para evitar Curso A comparaciones Sociales Salvo Como decía En Algunos Casos Entonces Eso nos dice Que por lo menos Mientras Que gran parte De las decisiones En el Caso Del grupo De participantes Con Depresión En Ciudad Social Fueron Decisiones Que por lo menos Tenían claro Por qué Las estaban Tomando Sí Capaz Que algunas Tenían que ver Con una distracción Pero la mayoría Yo tendría a pensar Que tenían claro Por qué lo hacían También tenemos El resultado De que Los participantes Tendían a elegir Más la categoría Baja Después de que Se habían equivocado En la ronda Anterior Y Eso requiere Sí Y eso también Sí Nos habla De que Estar afectando Los resultados A lo largo Del juego Probablemente Ahí haya Algo Por más Que no sea Consciente Haya algún Miedo A la categoría Alta O a volver A equivocarse Eso por otro Lado Y creo Que Sí Es eso Básicamente En realidad Puede haber afectado Los resultados Pero yo Tendería A creer Por lo que nos Dijeron Los participantes Y por lo que observamos En el grupo Entre los resultados Que no están así No sé En realidad Tampoco Si tendríamos Alguna manera De controlar Eso Completamente Capaz que es una limitación Van a incluir Habría que pensarlo Un poco más Tengo otra pregunta Porque los resultados De O sea La relación Entre Entre lo conductual Y Las Y las Imágenes O sea Son bastante Consistentes Digamos Con lo que está reportado En la literatura Las áreas Que están participando En eso Pero Me llamó la atención Por ejemplo Que En Una de las De las De los reportes De las personas Que participaron En el estudio Son sensación De nerviosismo Culpa Esas sensaciones Como de Displacer Digamos O de incomodidad Frente Al juego Y por ejemplo Que no No Ustedes no Observaron Diferencias En la Amígdala Eso no Les llamó La atención O No sé Si tienen Algún Dato Que No Lo hayas Mostrado Porque Esté Medio Border O algo Así Porque Vos También Dijiste Como parte De las Perspectivas Otro Tipo De Análisis No No sé Si Incluye Ese Tipo De Si No Encontrar Activaciones En la Amígdala Es algo Que me Jame la Atención En estos Estudios No Siempre Es posible Captar Todas las Diferencias Entre grupos Hay veces Que Por más Que tenemos Un N Bastante Grande A veces Que se Está Todavía Más Así Que Hay algo Por ese Lado Y hay que Conseguir Más Gente También Es cierto Que Todas las Regiones Del cerebro Son También Bajante Terogéneas A veces En cuanto A cuando Se activan Cuando no Cuando se activan Más Cuando se activan Menos Entonces Capaz Que Directamente Este tipo De tareas No genera Tantas Diferencias De actividad En la Amígdala Por ejemplo Para lo que es Comparaciones Sociales Y para Culpa El Involucramiento De la Amígdala No está Tan Reportado Entonces Quizás En el tipo De situaciones Que pone A prueba Este juego No se esperaría Que haya tanta Diferencia De actividad En la Amígdala Pero sí Es algo A tener En cuenta Y En cuanto A otros Análisis Sí Podríamos plantear Algún otro Análisis Que De nuevo Investigue Todo el Cerebro Y ver Si por ejemplo Lo que cambia En la Amígdala No es Tanto La Actividad Sino La conectividad Que tienen Otras Regiones Eso También Podría Suceder Pero De esos Análisis Todavía No Porque vos dijiste En la Perspectiva Otro tipo De análisis Siempre estamos Hablando A partir De los Datos Que vos Obtuviste Ahora Es como Seguir Profundizando Y seguir Avanzando En Extraer Más Información De los Datos Que tenés Sí Exactamente En resonancia Magnética Funcional Hay Muchos Tipos De análisis Distintos Que se Pueden Hacer Obviamente Tampoco Hay que abusar Tanto De hacer Muchos Análisis Porque A veces Pueden Dar Falsos Positivos Nosotros Ya tenemos Bastante Claro Que queremos Hacer Esos Análisis Tenemos Alguna Idea De lo Que puede Llegar A dar Entonces Tampoco Creo Que nos Estemos Pasando En la Cantidad De análisis Que Haríamos Bueno No tengo Más Nada Anotado Muchas Gracias Alejo Gracias A vos Muchas Gracias Jessica Bueno Ahora me toca A mí Su Presidente De Tuna Y Yo Debo decir Que Yo Participé También En el Trabajo Final De De Alejo Y En aquel Momento Dije Algo Que Hay que Repetir Que Eso Era Un Hito Que Alejo Jessica Es Un Hito Que Lo Sepan Hasta Donde Yo Sé No Hay Ninguna Tesis De Y Te Felicito Por Eso Pero Felicito También Al Grupo Que Alguien Como Hice Que Hace Resonance Hace Tiempo Diga Está Bien Hecho La Análisis Imagen Está Bueno Así Que También Este Es Un Poco De Toda La Barra Que Has Tenido Trabajando Para Llegar A Este Tico de Momento Así Que En Ese Momento En Ese Sentido No Puedo Más Que Felicitar Los Que Vamos Caminando Despacio Estamos En Uruguay Pero Vamos Caminando Y Parece Que Vaya Para Lo Viejo Para Mi Bien Con Respecto También Tuvimos Varias Comunas De Ahí Pero Supongo La Antecipación Final Hace Comentos Que Estaba Muy Bien Muy Claro Hay Una Serie De Preguntas Vinculadas A Comentarios Primero Un Comentario Con Respecto A Lo que Decían De Las Preguntas Del Puntaje Falso Que Me Preguntas Si Ahora Dado Que Tienes Un Corpus De Preguntas Ya Contestadas A Un Botón De Gente Que Puedes Hacer Una Especie De Psicométrico No Te Si ves Que El Tipo Contesta Bien Empieza A Tira Más Difícil Y Entonces Lo llevas Al 50% De Verdad No tenés Que Mentir A Nadie Bastante Bueno Hablando A Mícho Bueno Después De La Que Hemos Conversado La Otra Pregunta Que Tengo Que Venían Hablando Es ¿Por qué Alguien Elige En el Grupo Control Ir A Baja ¿Por qué Voy a ir A Baja Hay Un Componente De Distracción Hay Componente De Estruismo Quiero Decir O También Es Evitación Social Es La Esto Que Vos Decías También De Que Una Pregunta Que Nos Surgió A Nosotros Es Bueno Cuando La Persona Está Decidiendo Si No Que Cain De Categoría Baja Como Lástima O Para No De Cain Se Quede Sin Jugar Y Bueno Nosotros Los Participantes En Realmente Decíamos Que Todos Los Jugadores Iban Jugar En Esta Persona No Tengo Que Jugar Siempre Con Gente De Categoría Baja También Vos Podría Pensar Que Una Estrella No Nos Elige Nadie Solo Otra Persona Con Estrella Y También Nos Adentamos A Este Problema Y Le Pero De Alguna Manera Igual Terminar Jugando A La Persona Que Quisiera Entonces Por Ese Dado Creo Componente No Habría Y Si Yo Lo Vería Como Una Línea De Base De La Hacienda Social Sí Que Como En Depresión Y Ansiedad Social Los Sentimientos De Compasión Social Son Más Intensas Estar Un Poco A Y Tienden A Un Poco Más Y También Otra Cosa Importante Respecto A Eso Los Participantes Tanto Los Participantes Controles Como De Grupo De Presión Social Social Todos Se Eligieron Más La Categoría Alta Que La Categoría Baja Si La Diferencia Estaba En El Número De Categoría Alta Pero Entre Grupos Todos Los Participantes Tenían De Más La Categoría Alta Y Eso Nos Habla De También Los Grupos Pacientes Elegían Con Mucho Claso La Categoría Alta Y Me preguntaba Alguna cosa Había notado Que El Que Nivel Que Vos dijiste Que Cuando venían Los Participantes Con Síntomas Decían Bueno Se ponían Nerviosos De Que Interactuar Pero Que Tanto Se La Creían De Verdad En El Sentido De Hay Recompensa Real Está El Cover Story De De La Lo Vas A ver De Vuelta Y Esas Cosas Pero Hacer Ahí va Todo Eso A lograr Que la Gente Se Crea La Historia Era Difícil Nos Tomó Tiempo Nosotros Teníamos Unos Vídeos También Que Mostramos A Las Personas Como Estas Están Conectadas Tenemos unas Fotos Tenemos Todo Un Acting Para Hacer 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 No sé Claro Son ustedes Que manejan Estas Cosas No sé Cual Es El Imperable De Bueno Yo hubiera Pensado En una Residencia Re Grande Bueno Se Dicen Siempre Lo Bajo Y No Dicen Lo Bajo Trontar Pero No Era Tanta La Diferencia Y Por eso Me Preguntaba Por Esto Después Había La Otra Pregunta Es Acá No Hay Que En Estos Casos Cada Ronda Empieza De Vuelta No No Hay Nombres No Hay Ningún Efecto De Por Un Lado No Está El Efecto De Yo Conozco A La Persona Y Nombre Pero Por Otro Lado O Hay Algún Efecto De Efecto De Traya No Acuerdo No Acuerdo Exactamente Qué Era Pero Hay Algún Efecto De Mejora De Los Participantes Que Uno Diga Bueno Se Empiezan A Poner Menos No Se Se Puedo Mirar En La Resonancia Esto Se Puedan Poner Menos Ansiosos Entonces Empiezo Empiezo A Ver Vos Estás Como Leas Todo El Efecto Global No Claro Tigo Pensando Un poco Por qué No Aparece La Miga En La O Así Que Capaz Que Uno Dice Bueno Aparece Al Principio Y Después Aparece Aparece Lo Aparece Lo Aparece Eso es Interesante Nosotros teníamos un Efecto De Grupo En el Cual Digamos Que Las Personas A medida De Lanzar Al Fuego Y Vemos Que Las Personas A medida Lanzar Al Juego Leantían Cada vez Más A De La Categoría Alta Como Que Precisamente Lo Que Iban Como La Ansiedad Muitiva Desapareciendo Y Por eso No evitaban Y En ese sentido Si no Pensas Se pueden Hacer Ese tipo Análisis Por ejemplo Cómo Va Cambiando La Actividad Base De Una Región A medida Que Avanzando El Juego Y A Función De Otras Cosas Y Sería Interesante Para Hacer Que No Lo Suelte Encontras Unas Diferencias De Activación ¿No? Las Diferencias De Activación Son Como Un ¿Qué Son? O sea Son Causales En La Expresión De La Patronomía O Son Como En Categoría Que Marcan Como La Tensión De Tensión De Certa Manera Y Bueno Yo voy a Estudiar Las Bases Neurales Si Estaba Subida Una Red Estaba Bajada Otra Red ¿Qué Quiere decir eso Usted? Si En cuanto a Si es Causa O Efecto De La Depresión No Está Tan Claro Si Si Operaras Sobre La Actividad Si Hicieras Una Intervención Para Que Les Bajara Este Tipo De Actividad Con La Red De Causas Están La Salida Y Estás Cortando Ahí Pero No Estás Afectando Nada La Base Antigua De Antigua Antigua Si Por Un lado Hay estudios Que Por ejemplo Tienen Intervención Y Se fijan Si cambia La Actividad De Cierta Regena Del Cerebro Y Se ve Por Ejemplo En Ansiedad Social O En Foya Por Ejemplo Que Igual Se ve Que Si Una Se Cuando Una Persona Se Mejora De Algo También Tiene Tiene Tienda Cambiar Y Que Si Uno Trabaja Sobre Esas Regiones Se Podría Llegar A Cambiar Los Síntomas De La persona Y En cuanto A Lo que decías Es Si Es Causa O Efecto De La Diferencia En Creo Que Podemos Enmarcar La Pregunta En 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 Estos Estudios Muchas Vienen Diferencias En Comportamiento Y Podría Pensar Que Las Activaciones En El Cerebro Se Ven Esa Diferencia Que Estaba En Comportamiento Pero Que Eso No Tiene Nada Que Ver Con El Trastorno En Si Supongo Que Cerebral 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 O Algo Característico De La Depresión En Comportamiento De La misma Manera Puedes Tener Una situación En La Cuando Tenga Diferencias En Confortamiento Y Si Tenga Diferencias En Acidad Cerebral Entonces Puedes Igual Esto Se Da La Depresión Pero No Está Habiendo Diferencias En Comportamiento Entonces Tampoco Sabes Que También Está La Tarea O Que Estudio Nosotros Lo Hicimos Pensando En Que Hubiera Diferencias Entre Grupo Porque Queríamos Demontrar Cómo Estas Personas Se Comportaban Distintos En Un Mundo Ese En Ese Social Y En Ese Sentido Si Era Algo Con Que Sabíamos Que Vamos A Lidiar Lo Planeamos Así Desde El Bien Buenísimo Eso Yo no le voy a tomar Preguntas No sé Si mi Corrector Le corresponde Si hay alguna Persona En Tudio Que Tiene Alguna Pregunta O Técnico Así Una Cuestión Sobre Lo Que Se Ha Presentado Pueden Hacerlo Ahora O También No Tenga Miedo Y Si No Es Así Entonces Lo que Vamos A Pedir Es Se Retiren Nosotros Vamos A Quedar Con El Tribunal Que Son Bueno Y Los Tutores Al El Técnico No Hacer Técnico Mucha Gracias A Hacer Cosas Que Queríamos Hacer En Particular Esto Que Realmente Que La Persona Se Esté Disponido Hoy En Día No No Sería Posible Si El Hacer No Se Hacer 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 Acercamiento Para Más Para Eso Eso Lo Quería Señalar También Dos Cosas Más De Alejo Una Lo 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 Todo El Equipo Y Siempre Está Diciendo A 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 Emplear Por A A En Un Momento Difícil Porque El 14 De Más De 2020 Acabamos De Hacer Lo Último Para Necesis De Datos Y Lo Quiero Todo En Stam By Todo No No Inclusive Cuando Era La para trabajar con Alejo y desearle lo mejor para la etapa que viene y que siempre tiene un talento enorme para la investigación. Muchas gracias, Lidia. No, mira tu palabra, Lidia. Se había tirado, porque esto había... Se había matado el mismo día, no sé qué, sí, sí. Yo creo que la opinión de la cosa. La persona que había ido ese día, me acuerdo, dijo, che, como que está apareciendo esta cosa, realmente va a nacer. Gracias, Álvaro. Y seguimos. Ahora sí. Dale, dale. Muy bien. El trabajo de tesis y maestría llevado adelante por el licenciado Alejo Acuña, bajo la orientación de los Victoria y Victoria de la Universidad de Nueva Havana, constituye un ciclo de la neurociencia cognitiva del Uruguay, ya que es la primera vez que se produce un trabajo crítico nuestro para irse utilizando la técnica de resonancia mágica confusional. El trabajo que se plasmó en la tesis parte de un diseño experimental riguroso, construido a lo largo de los años en el grupo de trabajo por varios estudiantes e investigadores y el propio tesista. Este diseño incluye la realización de una tarea de cooperación ficticia en el marco de preguntas y respuestas que permiten darle valor a la interacción y visitando respuestas asociadas a esas interacciones sociales. En este sentido, constituye un banco de prueba regulado para la evaluación de las interacciones sociales que puede aplicarse a personas con síntomas de depresión o ansiedad social. El trabajo de especies justamente se enfoca en comparar las respuestas de personas con muchos síntomas y un grupo de personas y cientos de síntomas que oficialmente contienen. La forma de establecer ambos grupos utiliza rigurosamente los instrumentos de evaluación disponibles para obtener diferencias categóricas en síntomas de la depresión y ansiedad social. Durante el trabajo, ACUÑA logra que los participantes realicen la tarea dentro del aparato de resonancia y puede evaluar las diferencias de respiración neural. El análisis de los datos permite arribar a resultados relevantes que valían la utilización que para él. La escritura de la tesis fue muy buena, presentando con claridad tanto los aspectos teóricos, conceptuales como metodológicos. La defensa de la tesis fue muy bien organizada, enfatizando los aspectos centrales del tema y los aportes del trabajo. Asimismo, el tesista respondió con solvencia a las preguntas del tribunal. Este tribunal entiende entonces que estamos frente a un trabajo de excelencia. Por lo expuesto, el tribunal aprueba la tesis, estudios de las bases neurales de la habitación social en depresión y ansiedad social, presentado por el Comunicado de Alejo, ACUÑA y ACUÑA. Gracias. 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 Gracias.